¿Qué es el Gobierno de Transición? Pero en todo caso, acá cuando hablamos de la expresidenta Janine Áñez, este viacrucis que se ha propuesto llevar adelante el gobierno de don Luis Arce Catacora, es decir, cale en lo más profundo de los sentimientos de cualquier ser humano. Menos para aquellos que llevan adelante, es el caso, por ejemplo, de quien es actualmente el director de este centro penitenciario de la zona de Miraflores. Entonces, Juan Carlos Limpias es el director del régimen penitenciario allá en la cárcel de mujeres de la zona de Miraflores. Es decir, decisiones acaso arbitrarias, decisiones que toman que aparentemente pareciera que el señor Limpias no viene de una mujer. Daría la impresión que se practica una especie de salvajismo en el país cuando hay este tipo de acontecimientos, este tipo de tratos, de malos tratos, de tratos que están ceñidos por la sociedad. Porque acá tratar a una mujer, a una dama, en estas condiciones, es decir, tuvo que el pueblo en su conjunto, presidentes, como expresidentes, como el caso de Jorge Quiroga Ramírez, de Jaime Paz Amora y del mismo expresidente Carlos Mesa Gisbert, quienes se pronunciaron, independientemente de los pronunciamientos, de los países como Estados Unidos y la Unión Europea, porque se dice el trato que se le da a la señora, a la señora Janine Yanez, es un malo. Es decir, acá, cuando se toca estos temas, cuando se tiene presente estos temas, es decir, estamos hablando acaso de un revanchismo que viene a ser el señor Luisa Arce Catacora. Es decir, no tendría acaso que recordar que durante el gobierno de la señora Janinez, el señor Luisa Alberto Arce Catacora gozó de un salvoconducto para que abandone el país y se vaya a México. Estos son los temas que no son considerados. Es acaso que tenemos que practicar ese viejo contenido del maquiavelismo, cuando se dice, si no le matas, te van a matar. Entonces, estos son los temas que están en la agenda en el que va de esta semana y que tendremos mucho más en los próximos días a ver qué sucede. Para el gobierno, el trato que recibe la señora Janinez es, es como quien diría, en un hotel de cinco estrellas. Todos mienten, desde el ministro del Castillo, pasando o llegando precisamente al señor Juan Carlos Limpias, quienes precisamente mencionan, acá no pasa nada, aquí está todo limpio, aquí está todo hermoso, aquí está todo bello. Aquello, aquello precisamente llama poderosamente la atención, es que los partidos denominados de izquierda son unos mentirosos que le mienten al pueblo. Bueno, eso es lo que nos quieren mostrar. Seamos serios en el tema. Y no es que la señora Janinez sea la virgen de nuestra devoción, para nada. Se han cometido errores durante su gobierno, que se han convertido en delitos, sí. ¿Que debe llegar a un justo proceso? Sí. ¿Que debe defenderse en libertad? Sí. Bueno, acá, estos malos tratos que se reciben, de forma vengativa, diríamos, es decir, reñidos por la sociedad, y además tocando lo más profundo de los sentimientos que un ser humano pueda tener. Un segundo tema que está relacionado con el tema de la salud, en el que va de esta semana, con seguridad, será precisamente, que está en la mesa de trabajo de cada uno de nosotros, cuando se acerca precisamente esta cuarta ola. Esta cuarta ola que hacen conocer el Colegio Médico Nacional, el Colegio Médico Departamental, han hecho conocer que estaría muy cerca precisamente la cuarta ola. Aunque tenemos que decir, la cantidad de infectados ha bajado sustancialmente en nuestros últimos días. Y ojalá decimos nosotros que se preocupen en el gobierno lo más que se pueda y encontrar resultados positivos relacionados con la vacuna a gran parte de la población. Y ojalá que fuese así. Y ojalá que se preocupen en este tema antes que preocuparse en buscarse banchismos con una mujer, como es el caso de la señora Janina Áñez, u otros detenidos que precisamente se va trabajando en esa dirección. Y ojalá que se pueda marcar una diferencia en trabajar, por lo menos por el tema de la salud, de forma más coordinada, más profunda, más seria, porque la vida del ser humano, la salud y la vida del ser humano, es lo más preciado que se tiene. Y ojalá decimos nosotros que podamos estar encontrando a finales de esta semana con resultados positivos que permita a la sociedad en su conjunto buscar o encontrar la paz y la tranquilidad, de manera también de incentivar esto que se llama la reactivación del aparato productivo. Por supuesto, estaremos atentos de lo que pueda ocurrir en los próximos días.